Hola, hola. Bueno, aquí veis como voy lavando una papita. Queda de otro color cuando está bien lavada. Un color un tanto rosa. De la roja. Porque es nueva, ¿eh? Vamos a ver otra. Aquí está. Con agua limpia. 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 Bueno, esta patata es muy, muy sabrosa, ahora hacedla con un poco de pollo, un estofadito de pollo, hacedla con patata frita, lo hago con una mano porque estoy cogiendo la cámara. Una vez ya lavada, la voy a guardar fuera de la nevera, en una cajita de cartón, pero tapada de la luz, la caja cerrada. Así por lo menos no se pone verde con la luz del sol ni nada. Y a la sombra, claro, se guarda la sombra. Hasta la próxima, adiós.